8.40 de la mañana, 8.40, y esto no sabemos si es Santiago del Estero o Londres. Creo que nos equivocamos de lugar, Vito, ¿eh? ¿Dónde terminamos? Pablo del Pino, levanta la mano, mira, así lo tenés con el número 2. ¿Cómo andas? ¿Estás bien? ¡Tres, dos, tres, cuatro, cinco de la cara! ¡Tres, dos, comienza! ¡Comienza! ¡Aquí los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Y ahora, que me metemos el aplauso! Lo bueno de esto, que me trae si no lo puedo alcanzar, o en todo caso, él me saca 5, 10, 20 vueltas y lo vuelvo a ver cada rato. ¿Cuántas correntes has de 24? Creo que tengo ya más de 15 o 16. Corré con argentino. Corré con argentino. ¿Qué es de cuánto? 15. 239 kilómetros con 400 metros. ¿Está dónde correntes? ¿48? Máximo por tiempo. Máximo 48 horas. 48 y espartatlones unos cuartos. Y 13 espartas y este año son cuartos espartas si os quiero. Uno de los mejores ultramaratonistas de Sudamérica. Sí, porque tenés también récord. ¿Me querés? No, pero la verdad, ha ganado récord argentino, de hecho. Ha ganado competencias en Uruguay, en sus lugares. Fernando, médico también, o sea, porque muchas veces gente dice, no, corren porque no hacen nada. No hay unos vagos, este labura todo el día, ¿eh? ¿Cómo estáis? Labura todo el día, entrena, médico, reconocido médico. Triatleta también, tenemos rato largo para hablar hoy, ¿eh? Hoy tenemos 24 horas. Vamos. Obvio. Grandes corredores de esta jornada. Héctor. Hola, buen día. Ya se hizo famoso, Héctor, ¿eh? La gente sale el gusto. Lo paga a sacar fotos, ¿eh? Sí, ustedes. Sí, ustedes me hacemos como son. Con Héctor corrimos en el Glacial Perito Moreno, ahí lo conocí, que contó la historia. Lo volví a encontrar hace un mes y medio atrás, en la ultramaratón de Puerto Madryn. Yo corrí 12 y corrí 24. El gran cierre del video, porque el video termina con él, con las 24 horas. Y dice una frase, cuando termina, fue fácil al final. Sí, sí. Fue fácil. Sí, sí, porque. Quema, ¿eh? Seguí muy bien. Bueno, toda una historia, ya lo habrán visto en otros videos, y no repásenlo. No vamos a volver a contar la historia, porque la hemos contado cada vez siempre. Él, un hijo con un problema renal, y le donó un riñón al hijo. El hijo corre ahora, campeón mundial de trasplantado, ha corrido por todos lados, sigue corriendo. Y él también corre, así que. Sí, bueno, yo tengo un premio, me dio la vida, y bueno, lo hago, y es que junto a ustedes, bueno, he acosochado muchísimos amigos, y bueno, les disfruto con ellos. Muy bien. Y todos ustedes. Bueno, y hoy nos vamos a ver durante 24 horas, así que tenemos tiempo para hablar un montón. Seguramente se va a empezar a despejar cuando caliente un poquito más el sol. Pero esto es Londres, ¿eh? Mirá, no se ve nada. Y también este tipo de carreras te da posibilidad de tener algún error y después usarlas. Cuando las carreras son muy cortas, un 10K por ejemplo, cometiste un error y sonaste. A ver, se te desataron los cordones y perdiste la carrera, ¿entendés? Acá uno, ojalá que se siente bien todo el día, ¿no? Pero podés sentirte mal, cansarte, después te recuperás, volvés, tenés sed, tenés hambre, comés, volvés a correr, te da tiempo. Ya un 42 no te permite error. Claro, claro. Así que esto es más relajado. Esto es más tranquilo. Exacto. Uno se levanta un poco más tarde, se llega un poco más fuerte. Exacto. Sale a un ritmo más tranquilo. Claro. Creo que las carreras, la clave de las 24 horas está de las 10 de la noche para adelante, la madrugada. Exacto. Y lo voy a decir ahora. ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México! Vamos ahí. Acá estamos con un mexicano que nos vino a visitar a los sudamericanos, a los latinoamericanos. A los ríoplatenses, en realidad. Para ser más preciso, porque estuvo corriendo en Uruguay a 48 horas el fin de semana pasado. Que fue viernes, sábado y domingo, ¿no? Sí, así es. Y ahora está acá, sábado, seis días después. Seis días después de terminar, está arrancando, unas 24. Sí, estamos experimentando. Con 300, ¿cuántos en las 48? 315 kilómetros con 3 metros. 315 kilómetros con 3 metros en las 48, hace menos de una semana. Y ahora vienes a buscar las 24. Así es. A ver qué pasa. Dios nos cría y la Ultra nos amontona, ¿no? Nos juntas. Qué gusto verte, Colón. Somos un fenómeno. Entonces nos encontramos en Madrid, estuvimos corriendo y un rato largo. Ahora volvemos. Sí, es apasionante esto. Hoy también habíamos ido por las 12 en Madrid, ¿no? Sí, y hoy... ¿12 y hoy 24? No, hoy también porque tenemos las seis zonas de Mar del Plata. Ah, bien, 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 bien. Y era mucho desgaste. Sí, sí, sí. ¿Por acá cómo venimos? ¿Para las 12 también? Sí, por las 12. ¿12? ¿Misiones? Qué privilegio estar con el colo y con telechea acá. Estas carreras como que se forman en un ambiente, ¿viste que ya? Sí, es un ambiente. A ver, en todas las disciplinas de running, del triatón, uno se va encontrando con gente. Pero acá te encontrás más. Somos una familia. Porque somos, por hacer por vuelta, por hacer por vuelta, nos vemos todo el día nuevo. Exacto, y compartimos un día entero juntos. Exacto, exacto. Estamos en la primera hora de carrera. Muy bueno. Ahí estamos en justo los 10 kilómetros. Buenas, primera hora de carrera. Primera hora, bien, bien, vamos. Vamos, acá estamos por las 12 los dos. Las 12. Vamos por las 12. Muy bien. ¿Se acorrieron en ultra? No, primera vez. Primera, vamos. Vamos, vamos, estamos ahí. Es de las piernas, debutando. ¿De dónde son? ¿De aquí? ¿Santiago, capital? Sí, dice la capital. Pregunta, ¿van a parar a dormir la siesta o no? No, hoy no. Toda la semana hemos dormido la siesta. Yo les decía a los chicos, ayer vine y me daba sueño. No, porque el aire está, claro, está en el aire. ¿No? El aire es el deutazo, el aire es el calor, ¿no? O sea que mañana hay que dormir el doble para poder salir. Claro. Primera, 12. Andy, ¿por qué viniste acá? ¿Qué te trajo? ¿Qué te hizo decir? Nuevas experiencias. Ajá. Conocer cosas nuevas. Qué bueno. Y bueno, meterse en un circuito. Igual llegás acá y te das cuenta que es uno más loco que el otro. ¿Viste? Las cosas que hizo uno son peores que las que hizo el otro. No lo digo yo, yo les lo he dicho. Gente, de hecho hay un libro de Scott Zurek, ultramaratonista, que dice que en las carreras de ultramaratón hay mucha gente loca. Es como que uno encuentra un ambiente de gente muy loca. ¿No se aburrieron? No. ¿Viste que mucha gente dice esto de dar vuelta y de aburrido? ¿Qué pasa que no se aburrido? No, lo bueno es que uno viene, conoce gente. Claro, y vas hablando. Mirá, vamos charlando y conociendo un montón de gente. Claro. Cada uno con su experiencia, con su menta, viene. No sé ustedes, a mí son horas, para mí pasaron cinco minutos. Sí, yo no. Como que recién arrancamos y ya llegamos a 10 kilómetros. Ya llegamos una hora y siento, realmente siento como... ¡Ah, ya lo tenemos! El 9 de julio, provincia de Buenos Aires. ¿Vos ya corriste Madrid, puede ser? Puerto Madrid, inicio 6 horas. Mirá, bueno, por la forma de correr es tan particular. Hay como una marcha media, entre marcha y correr. ¿Hiciste buena marca ahí? Eh, hice 59,820. Mirá, en 6 horas. La técnica de correr es rara. Es rara. Es como que no lleva impacto. O sea, parece que va como levitando, ¿no? Sí. Mirá, mirá, vamos a grabarle un poquito. Mirá, y así va. ¿Y ya corriste el 24 alguna vez? No, en la cuarta. Ah, bien, bien. ¿Alguna vez te aburriste corriendo en circuitos de liberadoras? No, imposible. ¿No te se puede aburrir nunca? He corrido a una de, en Uruguay, que es la pista de 400 metros, imagínate vos. Yo corrí en pista, corrí en pista de Parque Sarmiento. Ah. Cargú en pista de atletismo. Sí. Pero 12 horas. 12 horas. No me acabo aburrí. Ah. Se me pasó volando. O sea, no. Primera vez. Igual que yo, estamos viendo qué pasa. A ver qué pasa. Sí, sí. A ver, a investigar, a ver qué hay. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Después de las 12 de la noche, después de las 2 de la mañana, a ver qué pasa. Si hay fantasmas. Exacto. Si nos van a perseguir los... Los de Morgones. Totalmente. Que no nos persigan. No, no, porque no van a alcanzar. Pero sí, sí, no van a devorar. A mí, por lo menos, me pasa, la gran intriga es ver cómo manejo el sueño. Sí. Porque, no sé, qué va a pasar de las 2, 3 de la mañana, a 4, 5, me va a agarrar el sueño. No, por ahí uno hizo algún entrenamiento a la madrugada, a la noche, pero... Sí, pero no a mí. Pero, a ver, después de estar... Un día tranquilo. Después de estar 20 y pico de horas sin dormir, qué sé yo. Las mujeres hablan todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Como sea, van al baño juntas para seguir hablando. Todo vamos a hacer. Vamos a correr 24 horas, ¿no? Hablando. 24 horas, hablando. Aparte de eso. No, no supieras de lo que hablamos. Mejor. La conocí a ella por tu chablita de la cama. Sí, buenísimo. Qué grande, ¿eh? Qué bueno. ¿Dónde somos? Por algo nos juntamos, de Santiago del Estero. De acá, local. Local. Qué bueno, qué bueno. Las primeras 24 horas, va en pista. Vamos arriba a la celeste. Arriba. Ahí va. Estaba allá en Pecuel. Estaba, ¿sí? ¿Vos estás bien? Me di filmando a dos. ¿Qué corriste ahí? ¿Corriste la vuelta entera? Hice la vuelta entera, sí. ¿Cómo te fue? ¿Bien? Sí, me metí ahí, creo que entre los cinco, en la general, estuve ahí. Mirá. Estuvo muy bueno, la verdad que... Y con ese nombre metes miedo, se llama Tyson. La verdad que me mataron con ese nombre. Te llaman, no, al contrario, te da respeto, ¿viste? Yo me quiero ser amigo, no quiero ser mi enemigo, no quiero ser mi enemigo de Tyson. ¿Único cordobés hoy en la carrera o no? En 12, sí. En 24 iba a venir uno, pero no pudo que... Ahí hay uno más en 6 horas. Ajá. Esto de las vueltas, nos encuentra, acá con el ganador de las 24 horas de Puerto Madri, desde hace un mes y medio atrás, con 168, ¿no? ¿Cómo era? Sí, 166. 166 kilómetros. Las 24 horas de hace 6 semanas, más o menos, ¿qué fue? Sí, más o menos. Sí. Acá estamos otra vez, esto es un vicio, ¿eh? Sí. Casi a las 2 de la tarde, y ahora van a alargar los de las 6 horas. Porque estamos corriendo ahora, los de 24, los de 12, llegamos a las 9 de la mañana. 2 de la tarde se suman estos, ¿eh? Vamos a hacer más ahora. Como ya yo convivo con los dos dos, entonces, no le doy importancia, porque si fuera por los dos dos, estaría sentado mirando la televisión, entonces, entonces hago esto. Les recuerdo, Héctor tiene 73 años. Atiendan. ¿De qué parte de Brasil fuéramos ahí? Mato Grosso do Sul. Mato Grosso. Mato Grosso. Mato Grosso. Mato Grosso. Bien, eso es como el centro, ¿no? Mato Grosso do Sul. Bien, bien, ¿vamos por las 24? Sí, sí. Vamos, vamos. Somos maté en la práctica. Vamos, vos aprobá. La estática. Vamos, bien. ¡Muéstrala, muéstrala! ¡Muéstrala la placa, muéstrala ahí! ¡Ahí va! Esa placa que entregaron ahí es para el organizador, para Fede Vitar. Ahí está hablando, ¿eh? Un ultra maratonista. Hoy, nuestro anfitrión. Lo hemos visto, es a Fede corriendo en Puerto Madryn. En la ultra, hoy le toca trabajar. Por primera vez van a correr un ultra maraton y para mí, la verdad, es una alegría muy grande. Ese contagio parecía una locura cuando decían. Ahí le entregaron una plaqueta a Fede, por la labor que está haciendo acá con esto. Ha hecho una carrera de primera, de primera, de primera. Y ha traído correros de Uruguay, de Brasil, de toda Argentina. Y esperemos que la próxima edición traiga más todavía. Así que nos faltan ahí algunos chilenos, que seguramente están escuchando esto. Algunos peruanos, por ahí, colombianos, que se animen a venir. Un poquito más de uruguayo y más argentino también. Vamos, todos los que quieran venir. Presten atención a este tipo de carreras, porque como les digo siempre, uno tiene prejuicios de que se pueda aburrir y que cómo va a estar corriendo acá, dando vueltas. Pero nadie se aburre acá. Nadie. Esto es otro mundo. Pruébenlo. Por lo menos una vez. Pruébenlo. La alegría de verte el colo y por llevar así como evitar a toda la gente que esta disciplina, ¿viste? Por ahí está mal vista porque está fuera de los manuales, ¿viste? Todo lo va descubriendo y después de ponerle 12 años me enteré que era ultra marronista. ¿Luguay ahí? Vamos. Vamos arriba a la sueste. Primero. Contento. Qué grande. Gracias. Llevo 66 ultra de 100 kilómetros. Hoy estoy completando las estas y la completo hasta 24 horas. Qué fenómeno. Y bueno, una de 48 y después mucha más. Ha ido todo un mundial de Corea. Ajá. Contentazo. Y bueno. Es atrapante la ultra, ¿viste? Muy contento con todos los argentinos que siempre me reciben bien. Es una alegría linda para uno, ¿verdad? Claro. Eh, Colo, y eso es lo más importante. Felicito lo que vos estás haciendo, ¿eh? Por favor, dale. Corriendo con todos los corredores, preguntándole. Eso es lindo, ¿eh? Y tener veterano ahí en esta prueba es lo más hermoso. Nunca había visto una prueba así, tan divina, tan preciosa. Y lo felicito a Federico. Acá se trata de correr por tiempo y no por distancia. Cada uno corre lo que más puede dentro de un circuito, en este caso 1300 metros, durante las horas que decide correr. 6, 12 o 24. Parece que sí. Bien, bien, bien. Parece que llegamos. Bien, el dibujo corrió a las 6 horas de Puerto Madryn, ¿se acuerdan del video? Que estuvo ahí apareciendo. Sí. Estaba con un objetivo ahí personal, familiar. Así que ahora va a redoblar la puesta y va a ponerla. No, ahora son dos maratones en un mismo día. La idea tuya era hacer 80 y... ¿cuántos? 84 kilómetros. 84, 390. Y si viene algo de llapa, bienvenido sea. Siempre tuve, cuando corría, cuando empecé a correr, siempre tuve la ilusión de correr descanso y hacer grandes distancias. Y descanso me parecía medio como... Muy agresivo. Muy agresivo. Como que ir a algún vidrio o algo que pueda haber sobre todo. ¿No? Claro, como que no me iba a terminar de adaptar. O una espina o algo. Claro. Y ahí encontré, digamos, con el libro de gracios para correr, hice varios intentos de hacérmelas y no me salía. ¿Esta la hiciste vos? Sí, yo la fabrico y las comercializo. Mirá que bueno. Se llama Espíritu Inómito. Y ahí en 24 horas hice 185 kilómetros con esta. Mirá que bueno. De 100 hice como... 4, 5. ¿De qué parte de Paraguay? Yo era San Pedro. ¿Se la corrida ultra, sí? ¿O la primera? La número 12. Mirá que bien. ¿Modalidades que has hecho? ¿24 o eso has hecho? 24 hice 3 veces. ¿Y qué marca tenés? 185 kilómetros con 738 metros del recorador. Mirá, qué grande papá. Largamos al final. ¿Qué hace, Colo? ¿Cómo estás? Sí, totalmente. La vida tremenda. Qué bueno. La gente se llama. Me ansiaste. La base está en seguir en la pista. Suavecito. Caminar, correr, caminar, correr. En una de esas tenés suerte. Allá cuando te faltan 7, 8 horas te mejorás y bueno. Claro. Y se tenés una base más o menos de giros. Sí, sí. Por ahí metes una buena marca. Ya me ha pasado otra vez. No, no. La ultra. La ultra es así. Vos podés venir bien hasta las 18 horas. Claro. Y te pasó cualquier cosa y se te terminó la carrera. Y acá estamos con el que vas primero. ¿Primero, no? ¿Va primero? Sí. En la General de 24, Brasilero. ¿Y por qué viniste aquí a Santiago? ¿Por qué? A mí me gusta mucho hacer la carrera de 24 horas. Y la prueba es muy buena. Federico, organizador de mis convidados. Y yo estoy acá para participar de la fiesta. Bien. Hace un año pesaba 107 kilos. Mirá. Y un día... ¿Y lo que estás? ¿En los 80? En los 80. Claro, mirá. Y un día dije que no me podía tras los perdones. Mirá. Y dije, algo tengo que hacer. ¿Y hace un año además? Y empecé a correr. ¿Ahora? Nada. Hace poquito. Hace justo un año. No te puedo creer. Y estás haciendo la ultra hoy. Y hoy en un ultra. Qué fenómeno. Muchos tienen que ver vos, ¿no? Tus videos, tus consejos. No, por favor. Esto es todo de ustedes. Cada uno toma la decisión. Cada uno toma la decisión y la lleva adelante. El hijo del remisero que nos trajo de Aeropuerto de Tucumán hasta acá. Un gran personaje, Carlos. Un gran personaje. Nos ha contado cada historia. En ese viaje que... Eran solamente 80 kilómetros, pero... Te ha contado por 100. Va a ser 5 o 6 películas. Te ha contado. Un cuarto de carrera casi adentro, ¿no? Casi 6 horas. Casi 6 horas. ¿Cómo viene pegando eso? No viene. ¿Eh? Pensaba hacer por ahora y ve hasta dónde llegaba. No, no, claro. Bien, bien, bien. Está muy buena la organización, así que... Me cabe todo, por suerte. ¿Todavía no te aburriste? No, todavía no. Hay para rato. No, espero hacer 150 por ahí, más o menos. ¿Vos? Yo voy a la primera hora y voy por 6. Bien. Mi primera ultra. Bien, bien, bien. ¿Y cuánto querés hacernos? ¿No tenés idea? Llegar a 50 es suficiente. Vamos, bien. Va a ser una ultra. Porque la ultra, en realidad, la ultra maratón es a partir de lo que viene después de los 42 kilómetros con 125 metros. La verdad que después de 42, uno, esto es adictivo. Claro. ¿Qué haré más? Exacto. Está muy lindo esto. Vamos a decir, el año que viene, venimos por 12, si Dios quiere. Vamos, seguro. Empecé a preparar el 1ro de enero. Qué bueno. Qué bueno. Así que bien preparada, con tiempo. Esperemos que sí. Sí, bueno, esto es largo, ¿viste? Es que... Entonces, ahí ahorita, hay que, algunos momentos habrá que trotar, otro, caminar un poquito. Me empecé a preocupar porque, o sea, sentía ganar al baño, fui al baño y no podía orinar. Ajá. Y tenía miedo de estar deshidratado, de eso, estaba tomando agua, pero estaba muy pesado. Es calor. Entonces, agarrí y, o sea, o paraba, o dije no. Empecé a cargarme una botella, medio litro de Gatorade, caminar la vuelta. A la otra vuelta, agua, caminar la vuelta y tomándomelo. Sí. Tres vueltas de así. Caminando y tomando. Y tomando. Y no transpiraba prácticamente nada. Mirá, estaba deshidratado. Sí, vos sabés que ahí empecé otra vez a orinar. Claro. Ahí ya me quedé tranquilo. Elongué bien que me agarraron con hielo, la verdad, unos maestros. Sí. De la carpa del medio. Sí. Unos maestros. Mirá. Me aflojaron todo y ya ahí. Arranqué y ya estoy todo estándolo bien. Bien. Pero en todas las vueltas, mientras esté así pesado, estaba parando cada tres vueltas. Claro. Todas las vueltas para tomar las vueltas. Hay que llegar hasta ahí, ¿eh? Hasta ahí, ¿eh? Hay que llegar hasta esta ciudad de esta. Sí, la primera vez que hago ultra, así que probando las seis horas. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es la pregunta? Porque Fede Vítar es muy amigo mío. Y me ha hinchado tanto que, bueno. Un lujo, un lujo en la organización, un lujo en todo. Bien, bien. Se ha pasado, Fede, la verdad. Hay que sacarse el sombrero. Que no tenemos, pero me compraría uno para sacármelo nada más. Exactamente. Solamente para sacármelo. Sí, sí. Aparte de la cantidad de corredores, es impresionante. ¿Vos ves? Sí, sí. Y gente, y gente. Sí, muchos debutantes. Sí, impresionante. Hoy, yo creo que hoy, se recién de ultramaratonista, más de la mitad. Sí. Mucho fácil. Y ahí lo agarro a Gerardo Rea ahora tomando agua porque viene prendido a fuego. No lo puedo agarrar si no. Gerardo, ¿cómo venís, animal? Vino de correr hace cinco días en el desierto de Sahara, no sé cuántos kilómetros, y está acá, por la señora. Vamos a seguir un poquito más. ¿Cuánto corriste en el desierto? 250 kilómetros. Mirá, y ahora está más fuerte. Sí, bueno, vine a cumplir, pero me sentí rápido de salir. No lo puedo agarrar, en serio. Tipo es uno, digamos, más grande ultramaratonista de Argentina, ha corrido todo. Ha corrido todo, todo. ¿El 111 para acá? ¿Para o no para acá? No, no. ¿No tiene parada? ¿La próxima? ¿Eh? ¿La otra vuelta? ¿Se acuerdan, no? El chofer de colectivo que corrió con nosotros en la Ultra de Puerto Madryn. Chofer y trabaja a la madrugada, y entrena de día, hace todas las cosas cambiadas, y ahí estás corriendo acá a otra Ultra. ¿Verdad? Muy pesa, ¿eh? Muy pesa. Sí, sí, hoy estás bravo. Muy pesa, está bravo. Pero creo que en este momento hay que pasar una hora más de calor. No va durando una noche, sí. Sí, ya la torrecita va a bajar. A ver si cambia la carrera, sí. Después de las cinco y media, por ahí va a hacer otra carrera, ¿eh? Las cosas que tú sabes. ¡Verdad! 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 Ya van diez horas, no fioce, ardero. Te queremos. Me vengo de una mala racha de mis corridos. Y hoy te sacaste la gana. Y justo había subido una canción de golpe que a mí me gusta mucho que es Fix You Entonces he dicho, bueno Le meto otra vez Muy bien Y iba a hacer esto Bien Y hoy te estás sacando toda la bronca de adentro Hoy te estoy sacando la bronca Todas las malas vibraciones Muy bien Ya falta una hora Estás haciendo las 6 Estoy haciendo las 6 ¿Llevas? ¿Cuánto? ¿Llevas GPS? No llevo GPS ¿No sabes cuánto llevas? No tengo idea cuánto llevo Así que ya voy a beber cuánto Una horita, una horita nada más Pero lo he disfrutado Esto se trata la ultra, ¿no? Para mí es un poco más corto que para vos ¿Vos estás con las 6? Yo estoy con las 6 Claro, se te queda una horita nada más Y me queda así un poquito menos de una hora ¿Llevas GPS? ¿Controlaste? ¿Cuánto llevas? Me están controlando ¿Y cuánto vas? Como... no sé, no me dijeron Me dijeron que con 6 vueltas estoy arriba de 50 Bien Era más o menos lo que yo quería hacer Bueno, bien, bien, bien Hacer... Bien, bien Que esto es contra mí, ¿no? Ya es ultra, ya es ultra Ya con 50 es ultra Esto es contra mí Claro Estoy terminando mi primer ultra de 6 horas Maestro Nunca corrí tanto en mi vida ¿Tenés idea de cuánto llevas de kilómetro? Creo que voy por los 40 y pico Vamos Y creo que voy... voy bien Acalambrado pero... Pero contento Pero contento Feliz de correr en mi tierra En Santiago del Estero Es lo mejor que hay Y con este ambiente de amigos Y de realmente gente espectacular Es lo mejor correr Son amigos amigos de Llanero Somos de Triafres Somos todos amigos ¡Grandes! Somos todos amigos y venimos a hacer el aguante Y hay otro chico más que están corriendo Envía la guarda Viñón para ver que no haga trampa Viñón para controlarlo No queremos asegurar que te trampa Aguante Triafres Aguante Triafres Dice que somos todos amigos Todos somos amigos Muy bien, vamos Vamos, vamos Salimos, salimos Vamos, salimos Vamos, salimos Vamos, volvía Vamos con Llanero ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Primera ultra de maestro Gracias de la Virgen Estamos terminando bien Soy Santiago Mi nombre es Jorge Tengo la experiencia de 2 de 42 El año pasado Tucumán y Buenos Aires La Adidas Así que Me preparo desde enero Bajando 8 kilos Dejando el alcohol Van gaseosa Bien Hacen una dieta estricta Así que gracias a Dios Bien ¿Me escondiste una idea? No, no, no No, no quiero saber nada el tiempo Quiero llegar Disfrutar Bien Y nada más Es emocionante porque En esta distancia de 6 Hay mucha gente Que hace su primera experiencia esto Y están todos como yo Escuchan ¿Y nada más? Vamos Vamos, ¿eh? Que fue de algo más menos Ultra maratonista Exactamente Primera vez, ¿no? Primera vez, en realidad Vamos, loco Una ultra bien hecha, mira. Hermoso, emotivo porque mi abuelo era atleta y ha fallecido hace un par de meses y habíamos planeado esto juntos y de verdad que no tenía ganas de hacerlo y de verdad que lo he hecho porque yo sé que creo que de las 10 nietas soy su única atleta, la única que ha quedado, que le gusta el deporte y bueno, se ha ido mi abuela y a los 30 días y bueno, ahí te dieron fuerza para acá, ¿te acompañaron? Totalmente, sí, es mi emotivo. Bien, 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 vamos. Y ahora sos ultra, sos ultra maratonista. Soy ultra, gracias. Te insisto en que no se emociona acá y apague mi computadora y apague todo, ¿eh? Porque no tiene sangre, si vas a hacer ver con un médico, ¿por qué no tiene sangre? Debo a mi viejo que me está mirando, mi hija, gracias papá, gracias hija. Hoy están todos, ¿eh? Soy un sueño cumplido. Vamos. Hoy están todos acá, ¿eh? Gracias amigo. Hoy están todos con vos, ¿viste? Sí. Vamos loco, ¿eh? Bien. Bien. Vamos. ¿Va a seguir corriendo? Sí. ¿Cuánto más va a seguir corriendo? Vamos, vamos. Tengo el placer de correr. Vamos. Vamos. Y ahí está el nuevo ultra, Mortela, Mortela, con el 227, Durga Antonio López. Vamos, Paraguay, carajo, vamos. ¿Cómo fue? ¿Eh? Contigo con el amigo paraguayo. 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 Ahora se pudo. Ahora hacerle el aguante a ustedes. ¿Primera ultra también o qué había hecho? Eh, venía de varias ultras en las que tuve caídas. Ajá. Y lo único que puedo aconsejar es de que hay que levantarse siempre. Bien, vamos. Hoy fue una prueba. Qué maestro. Vamos, vamos, loco, vamos. Fuerza para ustedes. Ya acabamos de estar apoyándote. Vamos, vamos. Vaya a dormir un rato primero. No. Mi novia está corriendo 24 móviles. Te caga palo. Te va a echar la mierda. Que se vaya otra vez. Sí. Vaya medio rápido y también eso me... Bueno, es parte de la ultra, viste. Sí, sí, sí. Es parte. Altibajos todo el tiempo. Sí, sí, sí. Pero bueno, por ahí te vas a caminar un poquito y en 15 o 20 minutos trotar un poco más y ya la cerrás. Sí. Lo que se pueda. Igual siento que tengo hambre pero no va a cerrarte y no puedo ganar nada. Sí, bueno. Pero ya está, ya está, ya está. Llegamos y decís que te vas a hacer las 24. Todavía te quedan dos horas más. Sí. Ya está. Ya está, listo. Se termina, eh. Bien, ahí, bien, bien, bien. Vamos. Vamos. 4, 3, 2, final, final, final. Vale, esto. Vale, ahí. Final, final, final. Ok, eh. Vamos, eh. Vamos. Vamos. Terminaron las 12 horas. Final, final. ¡Ari, ari, 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 ari. Ya, baja, baja. Ya, la verdad. Nadie, ya, va. Vamos. Vamos, maestro. Vamos, carajo, mierda. 104. Maestro, eh. Qué fenómeno. Pasando los 100 ahí. Muchos éxitos para vos. Gracias, Rocco, gracias. O para que te pase rápido. Sí, sí, ahora, ahora. Tienen la mejor parte ahora. Todo de cabeza. Bien, Rocco, vamos, eh. Vamos. Gracias. Felicitaciones. Y ahora empezamos a quedar solos, eh. Sí. Nadie queda. No queda nadie. Ahora empieza... Todos se van a dormir, con una pizza, con una cerveza. Sí. Y nos quedamos acá, los últimos 50 quedamos. Eh. Hacer las segundas 12 horas. Arrancamos de vuelta nosotros. Arrancamos otras 12. Sí, sí. Ahora es otra carrera y, bueno. Exacto. A pasar la noche lo más sinceramente posible. Lo más dignamente posible. Vamos. Hablar, así que... Bien, bien. La verdad me emocioné. ¿Y viste lo que es? Eh... Con la... Culminación de las 6 horas y las 12. Las 6 me emocioné más porque había muchos debutantes. Sí, sí. Había mucha gente que era la primera a que era una ultra. Ahí está la banda. ¡Bien! 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 ¿Todo bien? ¡Sí! No importa. No importa. No importa. Casi la una. Una menos cuarto y me está ganando mucho sueño. Así que me parece que va a ser mejor para dormir 15 minutos. Una carpita con las bolsas de dormir. Y... Y... Me aconsejaron que... ¡Au! Antes de dormir me haga un hilo de masaje para que... Aproveche y relaje un poco más. Que no me esté tan duro. ¡Au! Llegamos como 120 kilómetros. Y... 14 horas 40 minutos de carrera. Y... La noche está dura. ¡Au! ¡Au! La idea la ganó parar. Pero tengo mucho que subir. Tengo mucho sueño. Y estoy totalmente roto con los pies. Tanto rotos. Voy a parar 15 minutitos a dormir. No sé si estoy despierto o tengo los ojos abiertos. ¡Cierto! No sé si estás en la mañana. ¡Cierto! 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 Está saliendo el sol. 8.15 de la mañana, últimos por el 5 minutos, esta locura, esta ultramaratón de 24 horas. Arrancamos a las 9 de la mañana de ayer. Terminamos hoy a las 9 de la mañana, dando vueltas por este circuito de 1300 metros adentro del autodormo. Y bueno, estamos locos, sí, pero es una locura hermosa. ¡Gracias! 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 El video de Bahrain termina con Héctor que dice, fue fácil como termina la carrera. ¿Esta vez fue fácil o no fue fácil? Sí, me sentí muy bien. Bueno, con los antibajos normales. Fue fácil. Fue fácil para un barato, para un uso. ¡Qué fenómeno! Pero, sí, mejoré mi registro. ¡Ah, claro! ¿138 hubiera hecho en...? ¡No, 124 y me da 138! ¡Bien!